¿Capitán? Me enamoró con usted, Julián. Ricardo, Ricardo. ¿Estábamos en el mismo equipo? Sí, en el distinto sitio. ¡Se lo contó! ¡No le he dicho nada, te lo juro! Otro fallo y necesitarás algo más que un par de tiendas. Pues hoy hemos estado grabando la secuencia del final del capítulo. El final del capítulo 18 y es el momento en el que secuestramos el barco. Es una secuencia muy difícil porque para empezar hay que pasar por todos los pasillos del barco. Son pasillos muy estrechos, se hace con una steady que, aunque la gente piense que es una cámara pequeñita, el steady tienen que ir con un armazón enorme. ¡Llávate, hermano! ¡Me estoy atando! ¡Qué mola! Cuando haces un personaje así, lo haces como... con muchas ganas, ¿sabes? Me ha encantado. ¡De uno en una fila y de a rápido! ¡Hasta que no encontremos la caja! ¡No quiero ni una puta sorpresa! ¿Está claro? Para mí, sobre todo, haciendo un personaje como este, que tampoco estoy muy acostumbrada, que es una mujer muy... muy agresiva. En principio dicen que es muy malvada porque realmente todas las cosas que está haciendo van muy en contra de lo que es la filosofía de la gente del barco. Pero, bueno, ya se verá en su momento que es por algo. No resulta fácil pensar que viene por nuestro bien. Aquí han venido a este barco. ¿Qué quieren? ¿Agua, medicinas, qué? Quieren la caja negra. Están buscando la tierra. En un mundo lleno de agua encontrar esa isla es la información más importante que hay. ¿No es así? Se ve en el capítulo que... que los personajes que vienen conmigo en el bote, salvavidas, están a mis órdenes completamente. Y, además, sin preguntar. Julia y Gamboa forman parte de su operación de una manera muy... muy cercana. Y, de hecho, se ve en este capítulo que entre Julia y Leonor hay una relación que va un poco más allá incluso de lo que es el trabajo. Sabías perfectamente lo que había entre Ricardo y yo. No parecía muy enamorado de ti. Mientras me llevaba a la cama. Aléjate del capitán y de su familia. ¿Te queda claro? Coge lo que has venido a buscar y lárgate del barco. Y con Gamboa también hay algo un poco especial. Por eso hay un momento en el que se da cuenta de que Gamboa se ha enamorado de una de las personas, de una de las mujeres del barco. Y ella tiene una reacción un poco extrema. También es verdad que el hecho de que se enamore de alguien del barco que no está dentro de la operación la pondría en peligro. Y para ella lo más importante es que la operación salga bien. Yo sé dónde están la niña y el tonto. Pero deja que se vaya. Yo soy mucho mejor garantía que ella. ¡Qué bonito! El chico malo del barco da su huida por ella. Poco inteligente, ¿no crees? Por supuesto, está por encima de Gamboa. Gamboa era el personaje más agresivo, más malvado. Pero lo era por una razón. Y es que había unos superhéroes por encima de él que le habían indicado que era lo que tenía que hacer. Y ahora que se vaya. ¡Ya no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Lieto! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!